Buenos días, yo vengo de la Escuela Básica Nacional Luciano de Lullar y les vengo a hablar sobre las tradiciones sabán bautista y del kumaco. El kumaco es del origen congolés del Congo de África. Se realiza con la madera del aguacate y el parche que se le pone es el cuero del ganado. La sirena se celebra el 24 de julio y el San Juan que se saca de procesión es el San Juan Niño, es el parrandero. Las sirenas se cantan a lo divino y a lo pagado. Vamos a hacer una demostración de la sirena. Canta tu y cantaré yo, canta tu y cantaré yo mi boquita de perla fina. Lo oloje, boquita de perla fina, dame tu gracia divina y cantaremos los dos. Ay, los dos, en el nombre de Dios comienzo, en el nombre de Dios comienzo. Lo oloje, porque no había comenzado con la señal de la cruz. Ya comienza el alabado. Ay, alabado, y qué bonito está bautista, y qué bonito está bautista. Lo oloje, que le luce su sombrero, cómo no le va a lucir, si le ha costado su dinero. Ay, dinero, canta tu y cantaré yo, canta tu y cantaré yo. Lo oloje, boquita de perla fina, dame tu gracia divina y cantaremos los dos. Ay, los dos, y ya con esta me despido, y ya con esta me despido. Lo oloje, de tu sala y corredor, y de ti no me despido, porque me falta valor. El sangueo, se realiza cuando el San Juan está en procesión en las principales calles de Ocumar. Ahora le vamos a hacer una demostración del sangueo. El sangueo, se realiza cuando el San Juan está en procesión en las principales calles de Ocumar. El sangueo, se realiza cuando el San Juan está en procesión en las principales calles de Ocumar. El sangueo, se realiza cuando el San Juan está en procesión en las principales calles de Ocumar. El sangueo, se realiza cuando el San Juan está en procesión en las principales calles de Ocumar. Ahora le vamos a hacer una demostración del golpe plaza, que se realiza cuando el San Juan está en las principales calles de Ocumar y se realiza en la calle. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.